Bueno, muy bien, continuamos en Radio Cámara, último programa de este 2022 y le vamos a dar la bienvenida a Alfonso Aramburu, él es presidente de la Comisión de Financiamiento Internacional, primera vez que hablamos con dicha comisión aquí en Radio Cámara, así que nos vamos a interiorizar un poco más en la temática de la misma. Alfonso, bienvenido a Radio Cámara, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bueno, gracias por participar y por poder contar lo que hacemos en la comisión, que realmente son temas muy interesantes para tratar. Bueno, contanos un poco, más allá de que el título prácticamente ya nos empieza a anticipar, de qué trata el trabajo a diario de la comisión que vos presidís, cómo se desarrolla día a día, cuáles son las aristas principales que ustedes tienen que tener en cuenta para poder comenzar a trabajar en dicha comisión. Mira, esta comisión es una comisión relativamente nueva, desde las últimas gestiones de la Cámara, antes más que nada había como grupos de trabajo, pero el financiamiento internacional es un área que realmente hay que darle mucha entidad, porque en este país la dependencia de los fondos internacionales, sobre todo de los organismos multilaterales, es muy alta, dado los problemas propios de financiamiento por vía del Tesoro. Entonces, el complemento del apoyo del financiamiento internacional en áreas claves para el desarrollo del país son muy importantes y la verdad que hacerlo un seguimiento y poder colaborar a través de la Cámara para poder apuntalar y empujar estos temas es más que importante. Ahora, ¿a qué entidades remite dicho financiamiento en el momento de que ustedes trabajan en la comisión? Porque entiendo la búsqueda de financiamiento internacional para el desarrollo de obras de infraestructura que tienen que ver, obviamente, con lo que se desarrolla en el país, si vos lo mencionabas. ¿Es cuando hay carencia de un financiamiento interno o específicamente para algunas obras se necesita de financiamiento internacional? Mira, yo también participo en la otra comisión, también nueva en la Cámara, que es la Comisión de Grandes Proyectos Estratégicos, que preside Gustavo Gallino, y la verdad que en esa comisión estamos enfocados, este país necesita un plan director, que no lo tiene, han pasado gobiernos y gobiernos, y no hay un plan director claro de infraestructura, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Ese plan director creemos que tiene puntos básicos o niveles básicos de inversión, y una vez detectados esos grandes proyectos de infraestructura que son transformadores, el apuntalamiento a tratar de ver por dónde pueden ser financiados es muy importante. Por eso es que estas dos comisiones están muy entrelazadas, y la idea es, en un momento era acercarnos a ver si nos podíamos acercar a los bancos, y en complemento acercarnos o tratar de tener alguna reunión con la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que en su momento manejaba Gustavo Vélez, que ahora ha cambiado de, no sé si de nombre también, obviamente cambió también el funcionario quien lo preside. Un poco para interiorizarnos y un poco para intentar ver si podemos como ayudarnos, si podemos como ayudar a que esos grandes proyectos puedan desarrollarse, iniciarse, y luego tener algún financiamiento posible. Lo primero, ahora te cuento un poco la comisión, porque esto sería como la idea madre, de alguna manera, los grandes proyectos de infraestructura. Pero esta comisión, como te dije, que es nueva, la idea un poco de este año fue interiorizarnos, ¿cuál es el criterio o cuál es un poco la matriz o el espíritu que tienen el BID, el Mundial, el CAF, los fondos árabes? ¿Hacia dónde está apuntando el financiamiento internacional? Pues eso es muy importante, para saber qué tipo de proyectos pueden ser más viables que otros, para tratar de interiorizarnos y tratar de empujar. Y ahí hicimos un análisis de un poco, sobre todo en el BID y el Mundial, y la conclusión de este análisis es que el gran tema mundial, que hoy es más financiable y que todos los fondos y bancos están poniendo como prioritario, es el cambio climático, digamos. La Argentina y los países del mundo se han comprometido en las famosas reuniones climáticas, de hecho hace poco hubo una en Egipto, el COP 27 o algo así, y de allí surge que la mayoría de los proyectos que han sido aprobados últimamente por el BID, el Mundial, y también algunos de CAF, cuando uno lee los fundamentos, cuando uno inicia un proceso de financiamiento que un país presenta un proyecto o inicia el proceso de financiar un programa de alguna manera, se van desarrollando junto con los bancos como los fundamentos y los distintos documentos previos para ser aprobados por el BORD de los bancos. Y cuando uno lee esos fundamentos, los últimos proyectos aprobados para el país, sobre todo a nivel BID y mundial, en los fundamentos siempre aparece la sostenibilidad y el cambio climático, en la mayoría, diríamos. Te pongo algunos ejemplos, en los últimos dos años se han aprobado proyectos importantes para el país, estoy hablando de programas para financiar, ¿no? Ahora te cuento cómo sigue el proceso. Las cuatro líneas de ferrocarriles tienen programas financiados por el BID y el Mundial, y cuando vos lees los fundamentos está asociado a la transición energética, está asociado a la disminución del uso del vehículo, obviamente después a la seguridad de las personas y demás. ¿Por qué apunta a la transición energética? Porque la Argentina se ha comprometido a la baja de sus emisiones, y uno de los temas es bajar, diríamos, el consumo, por ejemplo, de combustible. Todavía hay, digamos, formaciones ferroviarias en este país que se manejan por diésel, ¿no? O sea, por... Entonces, ¿por qué apuntan al mayor uso del transporte público para disminuir el uso del auto? Lo mismo. Bueno, nada. Ahora, se ha aprobado un proyecto para financiar líneas de 132 por la transición energética, subestaciones y demás, esto lo ha aprobado el BID hace poco tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay desarrollo de energía eólica en distintas partes. Esa energía eólica necesita líneas de transmisión para ser transportada la energía limpia a los lugares de consumo. Entonces, el banco detecta y aprueba con mayor facilidad, según nuestro entender, todos estos proyectos que apuntan a la mejora de Guatemala de cambio climático. No sé, si querés, por ahí estoy desarrollando, Marcia, no sé si querés... No, 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 pero me parece muy interesante tener esa estructura, y es lo que está buenísimo entender de primera mano del trabajo de la comisión que vos presidís, que los proyectos, en general, ¿no?, cuando se solicita un financiamiento internacional, hoy por hoy tienen que tener un eje en el cambio climático y la sostenibilidad. De cualquier proyecto que se presente una licitación específica, en este caso hablamos de la República Argentina, proyecto grande de infraestructura, proyectos que también, por ejemplo, se han conversado mucho en el Consejo de Políticas e Infraestructura, en el cual activamente trabaja la Cámara Argentina de la Construcción, junto al G6, junto a la UOC, la CGT, y el eje, como lo mencionabas vos, Alfonso, está trazado por el cambio climático, a nivel internacional, es decir, lo que vos, en parte, me estás afirmando, que el financiamiento es aprobado cuando el proyecto que se presenta tiene mucha más fuerza en el cuidado del medio ambiente. Es lo que, por eso, la... A ver, hemos detectado esa matriz única, o esa matriz común, en los últimos proyectos financieros. Obviamente, los bancos multilaterales tienen unas políticas globales para los países. El Mundial y el BID en la Argentina apoyan todo lo que es la reducción de la pobreza, todo lo que es la reinserción social y todo lo que es la productividad. Obviamente, los bancos no descuidan, diríamos, esos parámetros principales que para ayudar a estos países, pero sí hemos notado, y esto también hay unas publicaciones que ha hecho el Mundial, en estudios que ha realizado en los últimos tiempos, vos entras a los bancos, a las páginas de los bancos, y siempre aparecen artículos o temas asociados a cambio climático. Hace poco yo participé ahí en Córdoba, la delegación de Córdoba todos los años organiza como el Día de la Infraestructura, y en ese día que estuvimos ahí, uno de los oradores habló mucho de los fondos de inversión privados, grandes fondos privados de inversión, y contaba que están desinvertiendo en muchos lados para invertir en los famosos bonos verdes, diríamos, que son como los financiamientos o la emisión de bonos asociados a, como si fuera un bono financiero, ¿no? de asociados a aquellos proyectos cuyo objetivo principal es la sostenibilidad y la reducción o la reducción de emisiones y cambio climático. Los fondos cubaitíes han entrado a la región por Brasil, ya tienen como fondos cubaitíes y árabes, ¿no? Ya tienen en la región más de 10.000 millones de dólares en financiamiento, el fuerte de ellos es Brasil, pero ya hay 1.000 millones de financiamiento firmes en la Argentina, digamos. Y cuando vos ves qué es lo que ellos buscan, ellos están buscando la seguridad también, financiar la transición energética y la seguridad alimentaria. O sea, uno empieza a ver como que en todas esas mercados de financiamiento y todos los jugadores que hay allí, están viendo a la Argentina potencialmente con un país como que tiene muchísimos recursos. Esa es la interpretación, ¿no? Los recursos que tiene este país, desde el punto de vista alimentario, climático y demás, son muy interesantes para el financiamiento, ¿no? Y obviamente atrás siempre hay un proyecto con algún interés, sobre todo las inversiones privadas, con algún interés de algún tipo de renta, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es como que los proyectos, incluso los privados, que no tienen un sustento asociado a la reducción de la emisión, pareciera que tienen muchas chances todo ese tema. Otro proyecto aprobado por el BID, como ejemplo, ahí se está aprobando un financiamiento de llamas para seguridad hídrica. Lo mismo el Mundial también está en otro proyecto en preparación, también para aprobación. Y para que te des una idea, se preocupó ahora el banco, obviamente el organismo argentino que tiene involucrado, Secretaría de Recursos Hídricos, Enosa y demás, están trabajando junto con el banco, algo que me parece muy interesante. Dentro del financiamiento han incluido trabajos de consultoría para estudiarlas. El tema de seguridad hídrica es todo el tema de conducciones vía acueductos y algunas conducciones de agua para llevar agua para consumo a distintas localidades y también para riego y demás. Esto es todo agua que viene, por lo que están ubicados los proyectos, de las altas cuencas. Bueno, han aprovechado para estudiar, a través de los consultores y financiado por el banco, en las altas cuencas, ¿qué afectación está teniendo el cambio climático? Por ejemplo, en la secuencia de lo de hielos, que obviamente son la generación desde el agua que luego baja y la podemos conducir para... ¿Qué incidencia está teniendo el cambio climático cuando la Tierra se está haciendo más desierta, diríamos, y tiene menos... Sí, sí, el calentamiento global. Exactamente, exactamente. Entonces, a ver, para concluirte, estuvimos estudiando, diríamos, de alguna manera, hacia dónde está apuntando o cuáles son los fundamentos principales o una línea directriz que tienen estos financiamientos para con respecto, sobre todo en general, y para con respecto a la Argentina, ¿no? Te pongo el último dato. El CAF se presentó en esta reunión de cambio climático en Egipto y ahí claramente en la nota que ellos publican dicen que su objetivo era proponer un mayor financiamiento para estos países, ¿no?, que apoya el CAF en proyectos asociados a la reducción de la emisión, diríamos. Entonces, es como que los bancos amplían sus carteras de financiamiento, pero están dando mayor importancia a que su ampliación de capital esté asociado al cambio climático. Esa es un poco la conclusión de todo este análisis que hicimos. ¡Fentacular! Alfonso, te hago una pregunta más y tiene que ver en sí con el trabajo de ustedes y cómo lo articulan con las entidades internacionales que acabas de mencionar, el CAF, el BID, el Banco Mundial, entidades de financiamiento internacional, con la actualidad de la Argentina en un contexto más complejo de financiamiento. Vos lo mencionabas, para el financiamiento interno es difícil en un contexto inflacionario elevado. Por eso te pregunto ¿cuál es tu proyección también dentro de la Comisión para el próximo año, para tratar de articular los proyectos de infraestructura que se necesitan con financiamiento internacional y también con la problemática económica que atravesamos? Va a ser un año difícil, el año que viene, si bien hay promesas de que no va a haber que no va a haber reducción de los fondos para los pagos de las obras, esto a nivel general, lo que creemos que va a estar mucho más apalancado el año que viene, los proyectos, las obras, cuando digo obras, digo todas las obras financiadas, la más chica, la más grande, va a estar mucho más apalancada en el financiamiento internacional y quizás con más problemas en el financiamiento vía el Tesoro. Ojalá que no suceda, diríamos, los funcionarios dicen que de alguna manera va a estar asegurado el tema para la obra pública. ¿Sabes cuál es el otro problema que hay? Es que hay mucho, y es ahí donde hay que trabajarlo y ahí donde tenemos que involucrarnos, digamos. Hay un trabajo de distintas unidades ejecutoras que hay en los distintos ministerios o responsables de los financiamientos internacionales, ¿no? en distintos organismos donde plantean el tema, se desarrolla toda la etapa de preparación para aprobar un préstamo. Primero se aprueba como un programa, en el vídeo se llama un clip, digamos, como si fuera un... Y después empiezan los préstamos ya puntuales, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Ahí aparecen estudios de impacto ambiental, fundamentos de por qué un proyecto tiene que ser... ¿Por qué se pide el financiamiento? O sea, dentro de las directrices de los bancos, hay todo un proceso que lleva un tiempo importante, se aprueba el préstamo, ahora después vos tenés, por ejemplo, 300 millones de dólares aprobados, ¿no? Pero después esos 300 millones de dólares se tienen que empezar a ejecutar. Bueno, ahí es donde empieza como una cosa que nosotros vemos como muy lenta, diríamos, porque por ahí son programas que están pensados para ejecutarse los 300 millones de dólares en cinco años y por ahí uno se da cuenta que se extienden las cosas porque es la burocracia y la ineficiencia de gestión de los proyectos, ¿no? y acá intervienen municipalidades, provincias, organismos centrales, obras por convenio, todo eso que es toda burocracia, tramitería o trámite y demás, nosotros vemos que para que los proyectos se hagan y lleguen a licitarse con el financiamiento es ahí donde hay que apuntalar y trabajar, me parece, porque nos perdemos en el tiempo cuando tenemos una oportunidad. Se pierde dinámica de trabajo y tiempo valioso para lo que es el desarrollo de las obras con toda la parte la idea la idea la idea es nosotros estamos haciendo un seguimiento de los bancos ellos van publicando lo que serían los planes de adquisiciones ¿no? Una vez que está aprobado el préstamo al tiempo publican una especie de plan ¿no? Eso seguramente es una charla de los funcionarios del banco o los funcionarios del organismo competente a ese préstamo donde dicen bueno este proyecto pensamos contratar tal fecha y terminar el contrato tal fecha entonces ahí hay como un plan un plancito director que es el que hay que seguir para prácticamente todas las especialidades de las empresas de la Cámara vivienda hídrico agua cloacas saneamiento energía o sea agroviales ferroviarias bueno el seguimiento de esos planes de adquisiciones que nos va terminando unas fechas entre comillas bueno es ahí donde por ahí viene bien tener una reunión con el responsable del organismo para que nos cuente cómo cómo se van desarrollando los proyectos digamos o sea qué tiempo se están manejando un poco para interiorizando todos en qué tiempo van a ir saliendo los proyectos a licitación para participar digamos yo creo que ese seguimiento es es de utilidad para 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 plantear y para informar bueno muy bien Alfonso nos has dado un muy buen pantallazo del trabajo que realizan en esta comisión como vos lo mencionabas una reciente comisión de financiamiento internacional con mucho trabajo por delante y esperemos que sea un 20 23 con con mucha actividad y con muy buenos resultados te agradecemos por estar presente en el cierre de este año de Radio Cámara bueno muchísimas gracias y y y y y y y